Hoy recibimos, a pesar del tiempo tempranito, que nos acompañó la lluvia, pero bueno, todo bien, vinimos a abrir tempranito para que la gente entre adentro, para que no se moje, para esperar la hora que llega Fava, para que le dé el turno, bueno, todo lo que sea relacionado a las castraciones y las vacunaciones. Las vacunaciones lo trae acá de la municipalidad, acá de Seonosis, acá de Merlo. Y bueno, sí, muy contenta la gente. Hoy, a pesar del tiempo, se acercó mucha gente, por suerte, gracias a Dios, siempre acá en la institución viene mucha gente, viene casi siempre, son 80, pero llegan hasta 100 castraciones. Así que ya hace cada dos meses, más o menos, estamos haciendo. Se están dando 80 números, pero como dijo mi compañera, casi siempre son 100 y siempre queda gente sin atender. Así que el intendente, por suerte y como siempre, escucha todo y sabe todas las necesidades. Entonces, a nuestros pedidos, siempre la vuelve a mandar a Fava. Que es excelente la atención de los médicos, de las chicas que atienden. No hay palabras cómo se atienden a los animalitos. Estamos muy agradecidos. Traje a Rita Lupi. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene un año y cuatro meses. ¿Y por qué la trajo a castrar? Porque para que no tenga tanta cría, porque ya tuvo una cría y no quiero que los perritos vayan a parar, claro, a la calle o otra cosa. ¿Tiene otros perritos castrados? No, pero ya últimamente había venido a castrar perros. ¿Cómo ha sido la atención en lo que es acá? Sí, es muy linda, muy linda. ¿Y cómo se enteró de que se está realizando este operativo de castración? Por los papelitos que pusieron en los negocios. Mi mamá tiene un negocio en la avenida y estaban repartiendo. Quería castrar a las perras para que no tenga crías. ¿Es la primera vez de que venís a una castración realizada por Fava o ya habías castrado otros animales? No, castré siete perritos ya. Siete perritas. ¿Siempre con este tipo de operativos de castración? Sí. ¿Y cómo ha sido lo que es la atención y la castración de los animales? Muy bien y se me recuperaron rápido también. Nunca se me informaron. ¿Tienen algún tipo de instrucción una vez que sale de la cirugía de castración? Sí, que no salgan afuera, que no se toquen la herida. ¿Cómo te informaste de que hoy se está realizando un operativo de castración? A través de Facebook. ¿Siempre seguís en Facebook a Fava? Sí, sí, porque ella es la segunda vez, es la tercera perrita que castró en Fava. ¿Y cómo ha sido la atención en las castraciones? Muy buena, con las otras dos también fue muy buena y salió todo bien y bueno, con ella es lo mismo. ¿Cómo te informaste de que se está realizando castración? Una compañera de la escuela que estaban castrando, igual estaba averiguando a ver qué día venían para acá. ¿Y dos de la zona de Pontevedra? Sí, de acá a tres cuadras. ¿Es la primera vez que castrás a un animal con Fava? No, no, es la segunda. Hace dos años castré una cocker. ¿Y cómo ha sido la atención? Bárbara, bárbara. La verdad que es muy buena la atención. Sí, la verdad que no hay quejas de nada. Cuidan mucho los bichitos. ¿Solamente la castrás o también la hiciste vacunar? Me dijo que la vacunara, así que después la voy a traer para vacunarla. ¿Y qué opinás de que se realicen este tipo de operativos en los barrios? Espectacular. No, no, muy bueno. Muy bueno porque reducí la producción de bichitos. Es una lástima todos los bichitos que hay en la calle, con sarna, de todo. Así que, no, está muy bueno. Me parece excelentísimo. ¿Por qué? Porque los animales sufren, hay muchísimos animales abandonados, estas dos son rescatadas. Este mandé a vacunar una, allá adelante. ¿Y ya la anestesiaron? Todavía no. Recién me han dado el número, recién me atendieron. Ya vino mi hija hoy, la mandaron para ahí, viene la otra, mirá. ¿Qué te ha parecido la atención con respecto a los animales? Te cuento la verdad de la verdad, mejor que en la veterinaria. Porque castré una perra con una de las veterinarias acá de Pontevedra y se me murió con un tumor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!